Buenas noches, ha sido victoria de Junior 2x1 al conjunto de Unión La Calera. Un partido que tengo que decir, tuvo un pequeño tastazo para Junior en el segundo tiempo, hasta el minuto 70, que fue el empate del conjunto de Unión La Calera. Pero hoy, quiero resaltar el buen trabajo del equipo Tiburón. Un Junior de Barranquilla que viene evolucionando, y se lo dije. Un Junior de Barranquilla que, pese a que en el matamata, en el fútbol colombiano, no mostró su mejor faceta, téngalo por seguro de que en Sudamericana lo va a hacer y muy bien, y ya empezó pegando primero, que es lo fundamental. Ganar en condición de local. Ya después, en condición de visitante, se mira qué se puede hacer. Se plantea un partido táctico, donde Junior, estoy seguro que con el profesor Luis Amaranto Perea y los jugadores que tiene, tiene todo para clasificarse a siguiente instancia de Copa Sudamericana. Miremos cómo fue el partido el día de hoy. Un Junior que jugaba muy bien en el primer tiempo. Triangulaba la pelota con C3, triangulaba la pelota con Miguel Ángel Borja, con Teófilo Gutiérrez. Pero la anotación llegaría en el minuto 44, obra de C3. Un tremendo señor golazo, esa pelota desde afuera como con curva, que alcanza a vencer al arquero, y es un golazo para Junior. Junior se va a ganador en la primera parte, y para mí el resultado inclusive era corto, porque Junior había sido más, porque Junior había mostrado un fútbol contundente, y porque Junior está demostrando que es uno de los equipos en Colombia, que está vivo en torneos internacionales. También lo está el Deportivo Cali, lastimosamente al Cali todos conocemos lo que sucedió en el país de la Argentina, que le metieron la mano súper feo, pero hoy Junior tenía la obligación de seguir representando a Colombia por equipos. Escuche bien, a Colombia por equipos en torneo internacional. Y hoy el Junior lo hizo bien, consiguió una victoria 2 por 1, y escuché comentarios por ahí, es que Junior no le ha ganado a nadie, que es Unión La Calera. Señores, Unión La Calera es un equipo complicadísimo. Es un equipo que en el campeonato chileno está en las primeras posiciones y está peleando por el título, es decir, que no es ningún pintado en la pared. Y señores, así sería el primer tiempo un Junior que mereció más, ganando 1 por 0. Empezaría un segundo tiempo, donde el conjunto de Curramba trata de salir con la misma hegemonía y la misma consistencia, pero este equipo de Unión La Calera es un equipo con líneas atrasadas, un equipo que juega con un delantero liberado que es el Vikingo Rodríguez, y este equipo trató de buscar un gol y nace la oportunidad de gol, pero también hay que decir que hay algunos errores en esa jugada. Primero, muy adelantado el bloque defensivo de Junior, coge mal parado en un contragolpe y sale mal también el arquero Sebastián Viera, que poco lo hace. Y aquí empata el señor Rodríguez el partido 1 por 1 y se ponía la torta a mordiscos. Era aquí donde yo decía, ¿será que Junior tiene con qué remontar? Porque es que venía jugando bien, y estos equipos de por sí complican y complican bastante. El gol no es válido, el gol lo mandan a revisar por el VAR, finalmente el VAR lo termina dando como válido. Tengo que decir que tengo mis dudas en esa jugada. En las imágenes por televisión dicen que está habilitado. Yo diría que un 50-50 tampoco le va a echar la culpa al central del compromiso en esta oportunidad. Y un Junior que lo intentaba, el técnico hace modificaciones, saca a James Sánchez y mete a ese pelado Ángel. También ingresa Luis Cariaco González tratando de darle fortaleza sobre banda al conjunto de Currán Balabella, banda izquierda. Y Junior intente, intente, intente. Y comenzó a intentar con Borja, con Teófilo Gutiérrez. Trató de mandar la pelota arriba. Y señores, en una jugada de esas de triangulación, logran poner la pelota, luego queda la pelota de un costado, ponen el centro y aparece el jugador Miguel Ángel Borja como el goleador y delantero contundente que es para en el minuto 85 darle la victoria a Junior, tu papá, dos goles por uno. Quiero resaltar lo importante que es este triunfo, porque con el uno por uno, Junior estaba obligado a ir a marcar en el país de Chile. Aquí ya, si el profesor hace un partido táctico y queda 0-0, Junior estará clasificado en el país de Chile. A Junior le han dado durísimo, durísimo le han dado a Junior, que es que ese Junior juega muy feo, Juancho, que ese Junior no sirve para esto. Pero a muchos hinchas de diferentes equipos les duele también decir que Junior en los últimos partidos ha evolucionado, que Junior en los últimos partidos ha demostrado, porque es un equipo que siempre está en las finales. Este Junior de Barranquilla quedó campeón de la Superliga, este Junior de Barranquilla clasificó en la Copa Águila, este Junior de Barranquilla va ganando su serie en la Liga Bet Play y ahora va ganando su serie en Copa Sudamericana. O sea, Juancho, pero el fracaso fue en Copa Libertadores. Vuelvo y les repito, Junior no jugó contra ningunos equipos pintados en la pared, solamente el campeón de Libertadores y el campeón de Sudamericana. ¿Se quedó afuera? Ok, se podía quedar afuera. Ahora, se aprende del error y se lucha con todo como lo está haciendo el equipo tiburón el día de hoy. ¿Donde Junior hubiera empatado hoy? ¡Ay, Dios mío! Ya estaría la gente tirándole al jugador. No, es que no ponen lo que sabemos, es que no se les ve contundencia, es que el profesor Luis Amaranto Pérez es un técnico demasiado experimentado para dirigir a Junior. Y hoy Junior ganó. Eso es lo importante que hoy el equipo tiburón o Junior, tu papá, ganó. Que en diciembre, porque el partido de vuelta se va a jugar el 3 de diciembre en territorio chileno, toca mirar cómo está Junior de aquí a allá. Espero que esté muy bien. Este Junior de Barranquilla es un equipo, vuelvo y le digo, que ha ido permutando para bien, que ha ido evolucionando para bien. Se le ve triangulación y le puedo yo decir a usted, hincha de Curramba, que el primer tiempo de Junior hoy ha sido de lo mejor que he visto yo de fútbol esta semana, al lado del primer tiempo del partido del Deportivo Cali. Un Junior que jugó bien, un Junior que fue ganador porque lo mereció. Es que desde principio salió a buscar el partido y nunca se metió atrás. Junior salió a proponer, Junior salió por los tres puntos, salió por su resultado en condición de local, haciendo respetar su patio como tiene que ser. Querido amigo, seguramente usted se está preguntando, ¿Qué, Juancho? Pero no le ganamos a nadie. Es Unión La Calera, vuelvo y le repito como se lo acabo de decir hace unos momentos. Unión La Calera es uno de los equipos más complicados del fútbol chileno. Vamos a ver la clasificación de Unión La Calera. Es segundo a tres puntos de Universidad Católica. Es un equipo que ha ganado 13 partidos, empatado 3 y perdido 4 por campeonato chileno. Es decir que no es un equipo fácil. Si no, pregúntele al Deportes Tolima que en condición de local no fue capaz de ganarle. Y ese Tolima que se supone que de local es una máquina, no le pudo ganar a Unión La Calera. Ahora lo positivo, Miguel Ángel Borja, dulcecito con el gol. Dulcecito con el gol, papá. Así tiene que ser, para eso lo trajeron. Y yo no puedo desconocer que Teófilo Gutiérrez en la parte de arriba, los últimos partidos, viene dando unos desteños y unas pinceladas de talento. Ese es el Teo que yo quiero ver siempre en el conjunto de Junior tu papá. Este Junior que enamora. Este Junior, señoras y señores, que pone a soñar a toda la hinchada de Curramba. ¿Por qué no? En una posible llegada a una final nuevamente de Copa Sudamericana. Y que esta vez no se nos escape. Porque a este Junior lo armaron para eso. Tiene a Teo, tiene a Borja, tiene a Sherman, a Cariaco, a Cetrea y Nestroza. Jugadores importantísimos. Hoy también resalto el trabajo del muchacho Didier Moreno en la mitad del campo. Qué gladiador, qué peleador que tiene Junior en esa posición. Bien por él. Hinchada de Curramba, hágame saber usted en los comentarios qué tal le pareció este compromiso. Triunfo de Junior, tu papá 2x1. Y vamos con todo el país de Chile. No siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Junior, tu papá.